Más fuera, más fuera, más fuera, dicha amún manos fuera, dicha amún, manos juntas Más fuera, dicha amún, dicha amún La la tierra Manz Mora Damnun Manz Chunte Manz Salplat Chuchuua 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 wahawa Chuchuua 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 wahawa La 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 Manz Mora Mán fuera. Diz de amun. Mán shultes. Mán salpí. Fehost de pingüí. Mán fuera. Diz de amun. Mán chute. Mán salpí. Veus de pingüí, se no es chunt. Más fuera, dices amún. Más chuntes, man salpí. Veus de pingüí, se no es chunt. Cúl fuera, chuchuá, 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 chuchuá. La, 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 la. Más fuera, dices amún. Más chuntes, más salpí. Veus de pingüí, se no es chunt. ¡Cul fuera! ¡Capa un! ¡Más fuera! ¡Más chute! ¡Más salpín! ¡Veos de pingüín! ¡Ce no es chun! ¡Cul fuera! ¡Capa un! ¡La última!